Si bajas más de 5 dedos, probablemente seas fan de Mike Towers. Ahora es mi diosa, yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla, y ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas, ella es mi nena. Ella es ajena, pero yo de ella me adueño, quiere que en la cama tenga más un duelo, sígueme bailando, que a ti nadie te iguala, tú estás buena, pero eres mala, y tú sabes cómo soy. Por la forma en que me miras, me incita a pecar, dime y te salgo a buscar. Gracias por ver el video.